O al delegado de la federación, ese al cuarto árbitro, el cuarto árbitro al árbitro y por supuesto el árbitro para el partido. Y entonces la policía entra y actúa en lo que tenga que actuar. Por supuesto hasta ayer no sucedió, porque el árbitro permitió que el partido siguiera jugando con la policía en el terreno de juego, por supuesto sin orden judicial. Ayer se violaron todos los derechos fundamentales del mantillo y atlético de San Francisco. Nadie está autorizado a hacer ese tipo de registro. Si hay una sospecha de que de verdad hay un arma, hay que llamar a la policía, hay que llamar al fiscal de turno, el que esté ahí en ese momento, que emita la orden, que para todo hasta que aparezca el visto. Esto es la legalidad. Que el directivo de Moca mandara a su propia seguridad a hacer un registro es totalmente ilegal. Es totalmente ilegal. Que un extraño sea seguridad de Moca, sea policía, sea Dios que bajo del cielo, sin una orden judicial abra tus pertenencias y meta la mano dentro. Esto es totalmente ilegal. Todo lo que sucedió ayer, y yo ya no me baso en que si San Francisco es más bueno o Moca va bueno. A mí ni me interesa si es bueno. Yo solo os hablo de cómo deben funcionar las cosas. Lo que es horroroso es que se siga acusando a un equipo, en este caso, al crítico San Francisco, de la tenencia de armas cuando no se ha podido demostrar tras cuatro registros. Cuatro, no ni uno, ni medio, ni tres. Cuatro. Tú escuchas las redes sociales y van las bocas llenas. Yo la vi, yo la vi. O sea, señores de Moca. Señores de Moca que escriben en las redes sociales. No todos escriben. Señores de Moca, fanáticos de Moca, rúligas de Moca que escriben en las redes sociales. Piensen antes de hablar y sobre todo piensen antes de escribir. Ustedes están diciendo que dos mil quinientas personas vieron una pistola y cuatro registros de la policía y no la vieron. Ustedes están mintiendo. Porque bajo la ley, quien tiene autoridad es la policía. Y la policía no encontró un arma. Entonces, no sigan ustedes diciendo, yo la vi, yo la vi. Ustedes no vieron nada. Y si dos mil quinientas personas vieron una pistola y se les pierde la pistola, ¿es que son tontos o qué les pasa? Entre dos mil quinientos no hay uno, uno solo, uno, que supiera darle rastro a esa pistola. Entre dos mil quinientos. Ustedes se dan cuenta de las barbaries que llegan a escribir ciertos elementos en las redes sociales. Tienen que ir con mucho cuidado. Nosotros tenemos un compañero de Santiago que lleva los articulitos hechos últimamente. Que incluso yo le he dicho, yo creo que te estás yendo un poquito de madre. Sobre todo porque considero que le está faltando el respeto a ciertos profesionales del fútbol. Estemos o no estemos en acuerdo con lo que hayan pasado en las últimas semanas. Pero el respeto a la gente no se le puede perder. Entonces, tenemos que ir con mucho cuidado. Porque lo acaba de decir Cavallo hace unos minutos. Hay que ir con mucho cuidado con lo que es ir con las redes sociales. Porque eso se queda escrito. Las redes sociales, y bajo escondiéndote bajo perfiles falsos, están dando una libertad de que la gente se atreve a decir cualquier barbarie, que no es que regular que si las redes sociales tienen o no, se les puede criticar a políticos o no. Lo que tienen que pensar a regular es que las redes sociales tienen que ir detrás. No pueden estar bajo perfiles falsos. Tienen que estar la gente dando la cara. Y se tiene que saber quién está detrás de una red social que además hacen semejantes adversos. Entonces, señores, bajo la ley de este país, quien cometió la infracción muy grave, es inmóvil a ese señor mandando a su seguridad a violar los derechos fundamentales de cualquier ciudadano de este país y a un bajar y a un o menos la honorabilidad en este caso del médico. Después me he tenido que escuchar porque claro, te vas a imaginar, que me llamó 20.000 personas contándome las barbaridades que me tuve que escuchar. Entonces, yo les dije, ya, pero es que no han encontrado nada. No, es que la pistola se la dio a la muchacha, a la delegada. Entonces, la muchacha, digo, no, pero la registraron y la muchacha ya no la tenía porque la dejó en una jipeta. Digo, ya, pero es que la jipeta la ha registrado. No, es que de esa jipeta se pasó. Digo, oye, pero te estás dando cuenta. Digo, ¿tú qué te crees? ¿Que San Francisco va? ¿Alguien va a un campo de juego con una pistola de maratín y con 25 coches para que en medio ahora la pistola te deje maní? Digo, ¿no te das cuenta de que a todo lo que yo te estoy preguntando no buscas una excusa? ¿De la muchacha que se la escondió? ¿El Doto? ¿La pistola? ¿Cómo la sacó? ¿Quién la vio? Nadie la vio. Al final, Xavier, es todo una marrullería. Una marrullería muy grave. Y sobre todo, lo que es muy grave es el lanzamiento de objetos contundentes, y que la propia afición de moca calienta a policía y le mete un guantajo. Esto es increíble. ¿Sabes lo que es más sospechoso todavía? Que nosotros ayer noche y esta mañana hemos llamado a San Francisco y hemos podido hablar con todo el mundo. Con todos los que hemos querido. También que te me ahogas. No, no, no. Hemos podido hablar con todo el mundo. Con todo el que hemos querido. Imposible desde ayer hablar con nadie de moca. Nadie contesta los teléfonos. A los personajes que hemos llamado no digo los nombres para no darlos, para dejarlos en entrevista. Ellos ya lo saben porque han visto las llamadas. Nadie de moca se digna a coger los teléfonos. Es más, he hablado con un colega que me ha llamado que también estaba intentando investigar esto y me dice oye, ¿me tú has conseguido hablar con uno? Yo no puedo. Digo, no, no. Digo, yo he hablado, yo he intentado hablar con fulanito y con venganito, imposible. No se ponen a los teléfonos. Claro, tampoco voy a llamar 830.000 veces porque cuando bien quieren bien que me llaman. Entonces, si yo te llamo dos, tres veces a dos directivos y esos directivos no me conceden las llamadas, algo tendrán que esconder porque curiosamente hemos podido hablar con el presidente de San Francisco, con la delegada, con el médico, con todos los jugadores que se me ha ocurrido llamar. Hemos podido hablar con todo el mundo, incluso con el coronel encargado del área del Sibao Central que es el que nos confirma que la afición le pegó al policía y que gracias a Dios que al policía no le dio por sacar la pistola y liarse a Dios. San Francisco ha puesto todas las facilidades del mundo porque entiende que él no llevaba ningún arma de fuego. Y entiende San Francisco que todo esto ha sido una treta para que pasara lo que pasó al final del encuentro, desestabilizar el partido y en una jugada aislada va y empata. Entonces, así sigamos recordando que Moca ayer volvió a alinear a Berta Medinet. Alineación indebida. Otra cosa es que San Francisco quiera presentar el recurso o no, pero debería presentarlo. Ya explicamos la semana pasada que Pantoja no lo presentó porque los problemas internos que tiene Pantoja dieron la orden de no presentarlo que bastantes problemas tenían ya. Pero es igual que no le diera Pantoja no quiere decir que no lo haga el siguiente equipo. y le tienen que quitar los tres puntos de entrada porque todos los equipos de la LDF presentaron una carta que está en desacuerdo con la violación de su propia norma de la LDF. Ellos mismos ponen una norma ellos mismos en la carta. Entonces, lo que sucedió ayer fue un cúmulo de anomalías. La primera es que para que cierren el estadio de Moca FC y se tengan que jugar dos partidos a huerta cerrada. Y sé que todos los mocanos que nos escucháis que son muchos y que nos apreciáis y os tengo y os sigo queriendo igual y os sigo agradeciendo igual el trato que me dais siempre que nos encontramos en un estadio. ¿Sois? Créeme. No hay afición que me trate mejor que vosotros. Pero, moca coño, que las cosas no se hacen así. Si nos escucháis es por los gustos de este programa porque en este programa siempre contamos las ganas y contamos las cosas como son y lo que no puede ser es que tiréis efectos a un terreno de juego en cualquier lado del mundo en este mismo país. Sancionan. De vosotros no. No puede ser que tiréis efectos contundentes a un terreno de juego o intentéis agredir o peguéis un policía. Pero ¿quién es el loco que pega un policía? Que lo más fácil es que un policía de verdad y coño, como son aquí los policías saquen la pistola ese día a tiros. Es que no hay respeto por nada ya. Entonces, yo sé que Atlético de San Francisco va a empezar a presentar recursos y denuncias. Lo sé porque así me lo han manifestado. No sé si me lo han presentado ya la última vez que he hablado con San Francisco o sea a mediodía. Creo que San Francisco también se va a tener que cuidar un poquito la espalda porque también a San Francisco le puede caer algún recurso que otro. ¿A San Francisco por lo sucedido ayer? No, por lo sucedido ayer no. No, no, por lo sucedido ayer no. Por lo sucedido ayer legalmente no. Está clarísimo que ayer no pero San Francisco tiene que tener en cuenta que también él ha incumplido la norma de la buena Liz en el fútbol y entonces a San Francisco también le puede venir algún recurso que otro por parte de los equipos de la LDS evidentemente Pero ahora te argumento pero sé por dónde vas y vas por la sanción de los cuatro años de Raúl González Correcto, claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Muy bien. Hay una grabación dicen que hay una grabación nadie la ha visto dicen que hay una grabación viéndolo visto viéndolo visto de cómo funciona esta LDS a ti te da alguna credibilidad cualquier cosa que pueda venir de la LDS a mí no pero no porque ellos son dissenciables es que cuántos señores ejemplos si quieren ahora acabaremos el programa poniendo ejemplos uno tras otro de las irregularidades ya no lo habías y mentiras y mentiras que dicen que la LDS a mí lo que me preocupa es que Atlético de San Francisco admite y da por buena el intento de soborno de Raúl González entonces cuando él admite que ha habido este intento de soborno él tiene una responsabilidad subsidiaria hacia ese intento de soborno y evidentemente tiene que ser sancionado como le corresponde a ese intento de soborno y tiene que perder como mínimo como mínimo los tres puntos eliticiosos como mínimo pero en una competición normal Atlético de San Francisco tenía que estar descendido de categoría vamos eso está más claro que el agua lo que pasa que claro ellos lo incumplieron la semana pasada se escondían de los medios de comunicación se escondían de los medios de comunicación porque nosotros intentemos hacerles público su opinión en nuestro programa y no se ponían y claro esta semana si no perdóname yo he podido hablar con Atlético oye lo corto es no quitar lo valiente yo he podido cortar he podido hablar con Atlético de San Francisco siempre que he querido y con el tema de Raúl lo mismo a mi se me han puesto los teléfonos a mi no se si tú has intentado llamar no 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 yo no pero vamos el sí que se intentó de que estuvieran en el programa para que dieran su opinión pública que Raúl que Raúl que Raúl no quiso que Raúl no quiso entrar eso es cierto Raúl Raúl no es el presidente de Atlético de San Francisco yo no le pedí a la presidencia de Atlético de San Francisco que entraran en el programa yo no se la pedí vale vale ahora yo también estoy contigo y no voy a defender en ese aspecto Atlético de San Francisco que a mi personalmente el que ellos aceptaran esta sección me parece horrorosamente mal y sabes por qué por el mero hecho de que solo por el mero hecho aunque pueda existir esta ganadería es que tú estás aceptando tu responsabilidad subsidiaria claro cosa que no la puedes la tendrás que hacer la tendrás que acatar pero no aceptar de buen grado pues una cosa es que acepto y la otra es que acato claro pues tú me haces un regalo y yo lo acepto tú me metes el regalo debajo del brazo y me lo tengo que llevar tengo que acatar tu regalo porque si lo llevo pues me vas a estar dando collejas hasta que me lo lleve pues una cosa es lo que te imponen y lo acatas y la otra es que tú aceptas entonces yo no habría aceptado nunca yo acato mi sanción me bajan a segunda me bajan pero me bajan y sigo protestando diciendo que yo no tenía nada que ver y me estoy quejando todo el santo de ello pero yo no acepto ningún grado yo considero que ahí Atlético de San Francisco se equivocó se equivocó como club bueno pero lo que no puede hacer el resto de la competición es asumir esa responsabilidad que tiene Atlético de San Francisco Jordi porque aquí se está asumiendo en la competición de que Atlético de San Francisco sigue en la competición normalmente y no debería de ser así y cuidado yo con Atlético de San Francisco no tengo nada en absoluto además es un club que me cae súper simpático me cae muy bien pero hay una cosa que es la ley y la ley está para cumplirla y lo mismo que le exigimos a Osirio Kuzmán que la cumpla le exigimos a Félix Lederma que la cumpla le exigimos ahora a Moca que la cumpla también la tiene que cumplir Atlético de San Francisco y como la incumplió uno de sus componentes uno de sus componentes evidentemente esa sanción tiene que ser correlativa al equipo y el equipo como mínimo ya de inmediato de forma inmediata tenía que haber perdido el campeonato de la liga regular o sea como campeón hacemos eso pero ahora intentemos entrar en el desbarajuste de liga que tenemos ¿sí? sí muy bien ya nos hemos cargado Atlético de San Francisco no pero ya está en segundo no 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 que sí que sí que te doy la razón a tomar por culo Atlético de San Francisco a tomar por culo Moca claro por tener a Berta Medine cuando no se puede tener por mucho que me cuenten que ellos mandaron una carta a la LDF ¿sabéis por qué? porque la LDF no tiene ninguna potestad para asaltarse sus propias normativas entrada porque sus normativas no tienen ningún valor porque no tienen entidad jurídica estamos de acuerdo lo que tiene que sancionar es la Federación Dominicana de Fútbol correcto lo demás son inventos con lo cual ya nos hemos cargado Atlético de San Francisco nos hemos cargado a Moca nos acabamos de cargar a la directiva de la LDF porque no existe y a Delfines y a Inter RD y a todos los equipos porque no han cumplido la normativa corrémosla haremos esta noche ahora que estamos hablando de un caballo suyo la vamos a parar aquí ¿sabéis? claro el tema está en que estamos jugando bajo unas normativas que si las cumplimos para uno patoditos y desde la jornada 17 Delfines del Este fuera desde la 18 19 Inter RD desde que los hombres están en la calle y vemos los videos fuera nada de lo que porque ya estamos arrastrando problemas desde la jornada 15-16 entonces paremos esta competición o sea te cargas a San Francisco pero damos por lo válido que hasta ahora hemos llegado bien no, no, no hasta ahora no hemos llegado bien hemos llegado torcido hemos llegado torcido no torcido no llegamos pero hay equipos pero hay equipos hay equipos que sí que han cumplido con sus obligaciones han cumplido con sus derechos y están siendo perjudicados por la el incumplimiento de muchos equipos que han estado en competición entonces esos equipos que han estado en buena ley desde el inicio de la temporada al final de la temporada y que han estado pagando a sus jugadores han estado cumpliendo la norma no han tenido intentos de soborno etcétera y demás esos están a las pensas de estos otros señores que no han estado con las reglas de juego normal y convencional es que hacemos aquí queda perjudicado nada más que los que han hecho trampas o tienen que ser beneficiados los que han cumplido la norma yo creo que tienen que ser beneficiados los que han cumplido la norma y si en última instancia lo decía yo el otro día a título de broma se le tiene que dar el campeonato a Barcelona Atlético se le da el campeonato a Barcelona Atlético o se le da el campeonato a otro club a la Vega o a OIM al equipo que ha cumplido la normativa pero el resto que las ha incumplido no es merecedor no es merecedor de estar en la competición como campeón no señor no es así o se cumple la norma o no se cumple la norma y el que la haya incumplido pues sanciona sanción que no hay suficiente segunda división para para acaparar a todos los equipos que han cumplido la norma pues bueno pues que bajen a tercera que no existe yo que quieres que te diga pero la competición para tramposos Jordi no se puede admitir en absoluto lo mismo que no hemos admitido las irregularidades de la federación y de la LDF yo no puedo admitir una irregularidad por parte de Atlético San Francisco por parte de Delfines por parte de Inter y por parte de toda aquella persona que ha hecho trampa y el tramposo se tiene que quedar en casa y ya está y es lo que yo pienso si pero ahora o sea vamos a ver te lo voy a contar con un mal refrán o sea el refrán es cojonudo pero pero tiene malas palabras señores aquí fuéramos todos a la puta al río entonces tú te das parece entiendo que tú te das por contento con que se carguen a San Francisco por el mero hecho de que ha incumplido una de las normativas pero permites que haya pasado todo lo demás no entonces yo pienso no yo me parece muy bien nos cargamos Atlético San Francisco si me parece bien si de verdad se puede demostrar el soborno me parece bien ahora primero me parecerá fantástico que cobren los jugadores de Delfines del Este que están en la calle no han cobrado y no los llama nadie y que por supuesto Delfines del Este tenga una sanción de no poder participar en la LDF vitalicia que si Craig Winkle quiere hacerse de oro a costa de terceros tenga que volver a empezar de cero que tenga los santos cojones de montar otro equipo nuevo que pida otra franquicia y que empiece de cero la de Delfines del Este muerta por la sinvergonzonería y la desfachatez de lo que ha pasado con Delfines del Este tres cuartos de lo mismo ya nos hemos cargado a uno muy bien después nos vamos y nos cargamos a Inter RD por la misma sinvergonzonería en este caso del señor Gastón un equipo que no está dado de alta que no puede firmar contratos no tiene RNC al menos si no se lo ha sacado esta mañana no lo tenía anteriormente en el momento del lío no lo tenía que fue cuando nosotros investigamos como permiten que una liga tenga un equipo pero claro como no lo va a permitir si la LDF tampoco lo tiene claro que lo permiten entonces ya nos hemos cargado primero Delfines luego Inter RD y si vamos cronológicamente seguramente no habríamos llegado a los sobornos porque se habría parado la liga ya no, no, no San Francisco se habría quedado solo sin equipo con quien jugar hay los rumores muy extendidos de una comida previa a un partido de fútbol en casa particular de un directivo con jugadores de otro equipo y el árbitro que iba a pitar el partido que salga eso porque la gente no habla y no dice las cosas porque a mí me cuentan muchas mierdas pero a la hora de verla y poner los cojones nadie los pone señores dicen que existe un audio de eso mándenmelo mándenmelo que lo vamos a sacar de nadie entonces esos equipos que no puedo decir ni los nombres ni los equipos porque no tengo el puñetero audio pero el rumor está y los que me estén escuchando saben porque además me lo creo el rumor porque son los nombres y son todas las cosas que habían ahí me cree el rumor ya te faltan dos equipos más chavés dos menos ganamos por cuatro y estamos hablando ya de que ahora con esto me remonto a las primeras jornadas o sea que ya nos hubiéramos empezado entonces lo que no puede ser es que ahora queramos criminalizar a alguien cuando las normas han venido totalmente desestructuradas y desestabilizadas desde el inicio si se hubieran cumplido si se hubieran cumplido las normas como tú pides que se cumplan la competición no habría llegado a este punto porque nos hubieran faltado equipos de 12 nos hubiéramos quedado cuatro y entonces a mi me parece bien que se cumplan las normas pero para todo el mundo lo que no puede ser es que para unos y el resto tenga pues estamos estamos hablando de lo mismo hay unos equipos que si que las han cumplido y están siendo perjudicados por la mayoría que no lo han cumplido entonces esos equipos que no han cumplido la norma es indigno y no es de ley de que queden primer clasificado segundo clasificado y luego el año próximo sean los representantes nuestros de la CCU no señor así no es esto no es yo prefiero la próxima temporada pues yo que sé si tiene que ir Barcelona Atlético o tiene que ir pues no sé OIM o La Vega a representar al país pues que vayan porque han estado dentro de la normativa y han estado y cumpliendo pagando etcétera 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 y no han entrado en temas de corrupción han entrado en temas de soborno no han entrado en ninguna problemática de este tipo ¿por qué se tienen que ver esos equipos perjudicados? a ver el por qué es que no no hay derecho unos señores que han cogido y se han reforzado indebidamente con jugadores que no podía ser como lo está haciendo Moca por Dios y entonces los otros equipos más humildes están sufriendo las consecuencias pero ¿por qué tiene que ser eso así? porque a Moca al señor Félix Lederma se le ha puesto más dura que con otro pues oye pues a mí me da igual que no no tiene por qué porque si Moca se encontró con un problema con su jugador que se fue del club fue un problema puntual de Moca no un problema que tienen que sufrir el resto de los equipos y ahora estamos hablando de que todos los partidos se tienen que impugnar por alineación indebida no señor ese equipo tendría que estar sancionado desde la primera desde el primer partido de la liguilla que alinease a ese jugador ¿por qué tiene que estar todo el mundo sufriendo y todo el mundo impugnando? coño eso es que es que parecemos gilipollas es que yo no llego a entender y lo mismo y lo mismo que pasa lo mismo que pasa con Atlético San Francisco estos señores incumplieron pues señores ustedes no tienen el título y eso es lo eso es la sanción mínima y el año próximo ustedes si hay segunda división ustedes van directamente a segunda división que el año pasado joder en la segunda división también incumplieron la normativa Jordi es que también la incumplieron coño con alineación indebida no jodamos hostia y todo es permisible encima se le apremia con subir la primera división a un equipo infractor en segunda división pero eso es un desavistoso no se ha visto ningún país que no sea República Dominicana es que es increíble aquí el tema no es que estemos en pañales no estamos en pañales señores lo que pasó ayer en Moca independientemente de quien se merezca la sanción o no o si San Francisco se abornó o no lo que sucedió ayer en el estadio de Moca es muy preocupante es muy preocupante porque ya es el ya es el acto definitivo si tú quieres el más bestia el más bruto de que aquí no hay respeto absolutamente por nada pues que no hay respeto por leyes no hay respeto por la liga no hay respeto por el fútbol viendo visto lo visto que lo vimos todos ayer y sobre todo haber escuchado a San Francisco con quien he querido hablar no con nada con quien yo he querido hablar y la negativa de Moca hablar conmigo a mi solo hay una cosa que me queda clara más bien todo lo que sucedió en el partido esto estaba confabulado esto se hizo a propósito para desestabilizar los minutos finales del encuentro y a mi que no me venga nadie a criticarme ni a insultarme ni a decirme lo que quieran si se vio una pistola tiene que aparecer si 2500 personas vienen una pistola esa pistola tiene que aparecer y desgraciadamente no apareció un directivo se llame como se llame no puede no debe eso es una falta de respeto esto es un ultraje señores todo esto que estoy diciendo está estipulado por la ley de este país no se puede permitir esto es una falta de respeto a la institución del fútbol en este país nadie respeta el fútbol en este país ni siquiera los propios clubes claro normal si no se respeta la misma federación y no se respeta la misma liga que no existe como podemos pedir que la gente respete estas cosas señores nosotros nos pasamos un día quejándonos de todo pero nosotros respetamos las normativas del fútbol nosotros somos los únicos en República Dominicana que no queremos inventar normativas cumplamos las normas que hay y todo es mucho más sencillo pero no aquí la gracia está en querer inventarnos una ley nueva que por supuesto nadie escribe porque entonces perderíamos los fondos y entonces nos inventamos nuestro propio fútbol que nos vamos reinventando semana a semana dependiendo de lo que le convenga a uno o de lo que le convenga al otro no habiendo encontrado la pistola ayer quien se merece no una sanción no la real sanción es Moca FC entrada por la violación conmigo a las leyes dominicanas al traje como tú puedes escoger una persona y al pasarla de algo señores el derecho fundamental de todos nosotros es la presencia de inocencia fijaros que ahora hemos llegado a un punto que ya no ya lo que dice la ley que todos tenemos que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario aquí todo el mundo es culpable hasta que el que hasta que el que acusan no pueda demostrar que no lo era o sea que ahora le estamos dando la razón a Moca había una pistola que no encontraron todos muertos todos los de San Francisco todos en la cárcel no pero ¿por qué? no porque el señor de Moca ha dicho que había una pistola pues tendrá que probarlo y si no lo prueba y monta el pollo que monta le tiene que caer una sanción a ese señor que sabemos quién es se sabe perfectamente quién dio la orden de que entrara la seguridad en el terreno de juego tiene que caerle una sanción mínimo como la que ha caído Raúl ni tú porque si la de Raúl González le ha caído sin haber habido una inspección sin haber habido de verdad un expediente abierto a ese señor porque señores no puede haber habido un expediente ni una investigación cuando no existe ni el comité de ética ni el comité de competición ni el comité de operación y por supuesto no tenemos códigos éticos nosotros ¿para qué? si hacemos lo que nos da la gana pues si ese señor sin tener todo esto le han caído 4 años al directivo de Moca le tienen que caer 34 porque este si se puede abrir una investigación relativamente sencilla no ha aparecido la pistola a los negros y de esto está grabado por supuesto el estadio de Moca hay que cerrarlo de inmediato partido suyo que queda de temporada como mínimo a puerta cerrada porque agresión a un policía y lanzamiento de objetos contundentes que se ven en las grabaciones al terreno de juego al banquillo de San Francisco entonces un mínimo hay que ver el código ético de la federación que no lo tiene pero que se inventará pero el mínimo entonces un de 6 a 8 partidos a puerta cerrada lo que hizo ayer en Moca viola cualquier derecho fundamental Xavier ese es el problema el árbitro suspendido de por vida para mi un tipo que no se impone y que no sabe hacer lo primero que es como que permite que la policía esté ahí y ahí siga y permita que el partido continúe ese señor demostró ayer que no tiene ni idea de la profesión en la que está ni de la que quiere ejercer y no está apto pero claro una cosa es que no sepas y te pillan desde el partido y la otra es que permitas que se diga esto la sanción al árbitro tiene que ser ejemplar 800 años hasta que no aprenda hasta que no aprenda sin poder arbitrar por supuesto el delegado Yuyo lo primero que nos tiene que explicar Yuyo es que coño hacía ahí cuando él es director técnico y ya tiene un salario asignado y FIFA no permite la duplicidad de cargos si eres director técnico y te estoy pagando tú no puedes estarle quitando el trabajo a un tercero es que esto también es preocupante porque forma parte de la corruptela forma parte de la corruptela un señor que tiene salario directo de FIFA y está también actuando como como visión entonces ¿para dónde vamos? ¿para dónde entonces dejémoslo estar no, no pero no porque me lo digas tú sino es uy, 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 uy vamos a mirar para otro lado vamos a mirar para otro lado y seguimos permitiendo todo esto hay solución hay solución a todo esto ahora llevamos 40 minutos 40 minutos quejándonos hay solución y os lo voy a decir ahora mismo señores directivos de los clubes de la liga de fútbol profesional dejen de hacer el vago dejen de mirar hacia otro lado y pónganse a hacer lo que deben hacer que es su trabajo y su obligación su obligación ante su equipo ante sus jugadores y ante su oficina la liga asóciense manejen ustedes su propio negocio y ninguno de ustedes puede ser el director de la liga empleen a una persona han demostrado que tienen dinero de sobras para poderlo hacer asóciense y cojan un director de la liga externa hay en República Dominicana gente que podría hacerlo y gente que no está envuelta en el negocio turbio que hay hoy en día por supuesto los que están actualmente en la LDF no vale ninguno ninguno porque el que no es corrupto permite las corruptelas con lo cual ninguno es valido pero hay gente y si la necesitan yo no voy a dar nombres públicos nos ponemos de acuerdo nos vemos y yo les digo mira, este, este, este y estos guardían para manejar la liga manejen ustedes su propio negocio esto se cayó estamos más cerca de la liga mayor que de cualquier otra cosa estamos a tiempo de poder arreglar esto pero depende de ustedes depende de que ustedes se den cuenta del tremendo ver en general que están metidos y que eso no lleva a ningún sitio bueno todo esto está horrorosamente mal pero ustedes mismos tienen una solución para eso nos falta que ustedes quieran tomarlo porque si no al final si ustedes tampoco la quieren tomar va a venir FIFA y va a decir ostima pues si es que esto es una casa brutal y que todo el mundo es igual y entonces ¿qué van a hacer? oye pensabais que os digo que nos fuimos por donde vinimos estos chelitos son míos ya no los mando más vayanse para la liga mayor y dentro de 20-30 años más volvemos a mirar a ver que ustedes han hecho que sabremos todos que no lo han hecho ustedes absolutamente no porque si nos lo hacen ahora no lo van a hacer después y entonces nos enviaron un sueño durante 4 años toditos menos filmar videito metiendo de sustos a los jugadores y va a ponernos a trabajar nada más vas a hacer las cosas y esto esto lo hablo por un equipo pero te puedo ir diciendo de absolutamente todo eso que aquí nadie hace nada hoy me llaman desde la vega chavilla ostima esto no te lo he contado hoy me llaman desde la vega ¿sabes de qué? ¿sabes qué me han contado? pues no que los jugadores de la vega pero esto lo supieron en cuanto lo clasificaron o sea que se les dijo de buena lead y se les dijo y se les dio la opción y no los putearon les dijeron que que como que el equipo no pensaba clasificar que no estaban preparados para llegar hasta esta fase de la liguilla y que los jugadores iban a cobrar un 30% menos y que el que quisiera marcharse que se marchara pero que no tenían más dinero que esto lo no había madre de Dios y los jugadores aceptaron pero de buena lead o sea que no es que haya habido cabreo lo primero que ha preguntado es ¿el resultado de ayer es por esto? y me dice no, no, no dice todos los que se han quedado se han quedado todos lo han aceptado de buen grado sabiendo que vale pues oye pues no estamos preparados pues oye pues tiramos el marco para adelante pero esto también es muy preocupante el señor de Shams no estaba preparado para poder hacer una temporada larga él ya soñaba o él ya empieza la temporada esperando que lo vayan a eliminar eso quiere decir que el señor de Shams en ningún momento desde el inicio de la temporada tuvo la mentalidad de tener un equipo que pudiera ser ganador eso se engañara a su propia oficina porque no estaba preparado para poder asumir los compromisos de una temporada y yo me pregunto desde que acabó la temporada pasada hasta abril que empezó esta ¿cuántas puertas ticó el señor de Shams para ir a buscar dinero? que también entiendo que era muy difícil ese chavía muy difícil explicar una puerta cuando tú no sabes cuándo va a empezar la liga cuándo va a terminar cuántos partidos te van a dar cuántos no claro cuando tú vas a venderle a un patrocinador tú no tienes ni puñetera idea de lo que vas a estar haciendo porque oye ¿usted qué día empieza la liga? porque no sé ¿y cuándo acaba? tampoco ¿y cuántos partidos te van a tener bueno me han dicho? claro así es muy difícil vender por eso es la importancia de que ustedes dirijan su propia liga la próxima temporada ahora van a venir unos extranjeros que no somos nosotros son otros los que les han estado dando casi dos millones de dólares cada año y van a venir aquí y los van a tener que organizar a toditos y entonces todavía saldrán cuatro elementos siniestros más diciendo que los extranjeros vienen aquí y los extranjeros claro que los extranjeros vienen aquí señores y ustedes no hacen lo que tienen que hacer pero estos millones de extranjeros que ustedes van a criticar dentro de un tiempo son los que llevan no sé cuántos años soltando casi dos millones de dólares cada año es normal que vengan a mirar su videíto a ver qué pasa ¿no? ustedes se miran los 100 pesos los extranjeros no hay que regalar el dinero y ahí que hagan lo que quieran no pues señores es normal es lo más normal del mundo pero luego los criticaremos cuando vengan los judíos de la FIFA aquí los vamos a criticar oh es que fíjate ahora quieren que jugamos nueve meses ahora quieren que es ahora quieren que no sé cuánto pero pues que nos den más millones ¿no? no es que nos den más millones señores es que los millones ya se nos estaban dando y ustedes no se los gastaron que ya les daban el dinero que les daban era para jugar nueve meses no para hacer la pachanga que hacen y ahora se han cansado normal normal pero entonces claro que hay soluciones pero las soluciones pasan para que todos nos pongamos a trabajar no se me da para que este programa estemos explicando todas las cosas que os explicamos y mira que hay una solución que ustedes hacen ellos sordos solo se ponen las pilas cuando les viene el galletón lo que pasa ayer en Moca no se puede dejar pasar señores al igual que no se puede dejar pasar lo de San Francisco pero no se puede dejar pasar lo de Delfines del Este y mucho menos lo de Intererre ¿tú te das cuenta que ve cuántas cosas no se pueden dejar pasar y se han dejado pasar todas? ande que se fue y me dejo solo no, no, no como estás disertando y tal pues te estoy escuchando lo que estás diciendo y bueno es que es lo repetitivo que venimos denunciando día sí y día también pero esa es la diosincrasia que tiene el fútbol dominicano pero no solamente estamos viendo la gran problemática que tenemos a nivel a nivel deportivo en los terrenos de juego porque luego también está el otro sectarismo que tenemos en los medios de comunicación y más por lo que tú me has comentado del encuentro que ayer disputaba Moca con Atlético de San Francisco ¿no? eso de no querer ver por parte de la realización de de CDN Sport Max de lo que estaba sucediendo en el terreno de juego y no enfocar la gran problemática de 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 todo este lío porque nadie vio vio nada entonces ahí estamos viendo el porqué luego el señor Luismi hace un tuit como lo hace y y pone las fotografías de de nuestros compañeros de la cadena que está dando la 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 retransmisión del encuentro agradeciendo pues ese ese paso adelante que está dando haciendo el fútbol dominicano ¿no? como bueno pues ahí es donde se pagan esos favores que a veces pues no sabes el porqué cuando no tienes ni puta idea de lo que estás hablando y entonces alguien le tienes que decir sí gracias por por tu tu esfuerzo realizado ¿no? entonces vemos que hay un medio de comunicación totalmente sectario de que no tiene o sea que tiene las manos atadas para poder dar la libertad de prensa y de que la gente se entere que es lo que está pasando en un campo entre unos jugadores entre un colegiado entre la fuerza pública que tiene que intervenir entre esos esos ese sector del público que lanzó objetos al terreno del juego y eso no se ha visto nada por televisión según tú me comentabas ¿no? entonces bueno pues ahí está esos señores que que bueno vetan la libertad de expresión para aquellas el gran número de de personas que los están siguiendo ¿no? es que es lo mismo es más de lo mismo pero el error que comete la televisión haciendo esto es que esconde pruebas teóricamente tendrían que ser esas imágenes las que pudieran validar cualquier cosa pero esta obsesión de querer tapar estas barbaridades solo nos traen a cosas peores ¿sabes? fíjate queremos esconder tanto lo negativo que nos perjudicamos a nosotros mismos que cede Néstor Max cada vez que hay una cosa negativa cambia la cámara se enfoca al cielo nos haremos lindo la vida y que han puesto a partir era por el medio que uno piensa que cuando lo escuchábamos hace unos meses atrás dijimos hostia este tipo va a revolucionar la vaina este tipo no revolucionó nada este tipo ha sucumbido al sistema corrupto que tenemos aquí pero ha sucumbido pero con los dos pies se ha metido en el barro el primero sin manguitos y sin pies de pato y sin gafitas y sin gafita de buzo y además 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 luego no, no que iba a decir de CDN lo hubiera hecho toda la vida ya lo sabíamos pero coño si entra otro tipo pensábamos que las cosas se iban a cambiar y que va para el barro igual que cambio que cambio hecho este señor bueno no ha hecho no ha hecho nada en absoluto vamos porque aquí vino prometiendo de que no sé cuántos cientos de canales eran los que iban a ver la LDF que se iba a retransmitir en la mayor parte de países del mundo y bueno aquí lo tienes que cuando le hicimos nosotros la entrevista decía que bueno que a través de 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 la red social del canal del canal de Facebook del canal de Twitter y tal pero bueno no es lo que él dijo en su momento cuando hizo la presentación de de su proyecto de de imagen pero bueno también está el hecho de que se esconde ya no da la cara para para nada al menos públicamente y bueno veremos a ver cómo acaba toda esta historia con 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 fans RDE con CDN con con la LDF y con la federación ¿no? aquí todo el mundo tiene un marrón importante cada uno se está saltando en lo contractual cada vez que le interesa y bueno pues ya veremos cómo acaba toda esta historia ¿no? en fin acabará como guau mal pero es que acabará de cualquier forma pero bien no acabará porque no acabará de la manera que tiene que acabar ese es el problema el problema está en que no se tomarán las medidas por mucho que duelan por mucho que pesen por mucho que aquí parecerían extremadamente exageradas en otro sitio diríamos hola la verdad ha ido aquí un cataclismo ¿por qué? porque no estamos acostumbrados a tener que cumplir una serie de normativas no estamos acostumbrados aquí hacemos lo que queremos entonces como que aquí todo el campo es orégano pues claro el día que te meten una sanción de verdad pues como que parece al final de la sanción de Atlético de San Francisco no es una sanción de verdad porque se han quedado a medias no acaba de ser una sanción de verdad se quedaron a medias ¿por qué? porque no interesa ¿por qué? porque no interesa que FIFA sepa esto ¿por qué? porque si entra FIFA con esto tiene que entre la justicia y entonces si entra la justicia claro el lío se hace tan gordo entonces al hacer esto mejor callaros mejor no sancionar a nadie porque para dejar las cosas a mitad mejor no hacerlas porque sancionamos un chill pero que no se entere FIFA coño ¿cómo no se va a enterar FIFA si FIFA está aquí? ¿cómo no se va a enterar FIFA si FIFA ha suspendido ya vamos casi por cuatro meses al presidente de la federación? ¿cómo no se va a enterar FIFA si tiene medio intervenida la federación? que os están pillando hasta los calcincillos del color que lleváis entonces ¿cómo no se van a enterar? claro que se van a enterar tú me dices que esto pasa hace 20 años atrás o a lo mejor no se entera nadie como que o si dice un amiguito de Blatter óyeme que hagan lo que quieran mientras tú me votes no hay problema pero ahora las cosas han cambiado entonces hagamos las cosas bien y si no estamos preparados para hacer las cosas bien organicémoslas para empezar a hacer las cosas bien desde un punto cero que empiece el día que tenga que empezar pero que se marque ese día y que se empiece pero claro como que no interesa a nadie que esto pase y mucho menos a los dirigentes de la LDC fíjate Félix Ledesma que ya no firma las cartitas él ahora manda a firmarlas a terceros porque sabe que firmar una carta así le va a traer más problemas que otra cosa y entonces manda al otro y el otro va y firma entonces claro el problema es que alguna solución tendrá pero coño es que ¿qué solución va a tener? ninguna buena es que ninguna buena es que ninguna buena es que ninguna buena nos vamos nos vamos al tweet nos vamos puestos a esto Luis Zing Mejía presidente del comité olímpico coño ¿cómo se le ocurre poner ahí en el tweet en el vídeo que estaba viendo? o sea ese señor no acabó de ver el partido y si acabó de ver el partido porque no dijo nada de lo que estaba sucediendo porque no empezó a decir las grandes irregularidades que todos estábamos viendo por televisión ¿por qué habla de avance en la liga que se ha suspendido al presidente de la federación por cuatro meses y no tiene ninguna pinta de que se le vaya a levantar en la liga de los sobornos en la liga de los cines del este en la liga de interno de en la liga de lo que estuvimos viendo ayer en el año que más irregularidades y violaciones de las normativas hemos tenido y habla de avance ¿quién le pidió el favor? y además contamos una cosa ¿se ve? el señor Luis Zing Mejía en todo lo que va de año y es una persona activa en Twitter me lo está olvidando hoy de arriba a abajo y es una persona muy activa en Twitter ni un solo tweet de fútbol dominicano en este 2018 hasta donde Twitter me ha permitido tirar para atrás enero ni un solo tweet ni siquiera de la selección nacional que le metimos cinco chicharros a Bonaire en la liga de naciones que el partido sería un mojón pero es la liga de naciones era nuestra inauguración y nuestro estreno en la liga de naciones ni un solo tweet chavio y la exalta ayer precisamente ayer hizo un tweet de avance del fútbol entonces la pregunta es ¿qué favor tan grande debe para tirar ese tweet? ¿o de verdad no se ha enterado de que han intervenido en la federación y que FIFA está por aquí y que la cámara de cuentas ha entrado también? o a lo mejor es como el señorcito Guzmán que dice que estamos en el mejor momento de avance porque cuanto más bajo caes todo lo que te queda a partir de ahora es ganar a lo mejor el señor Luis y Mejía piensa eso pero al menos el señorcito Guzmán lo aclaró ¿te acuerdas que lo dijo en este programa? y yo cuando oí la liga estamos en el mejor momento y pensé ay 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 como uno dice esto pero claro tuvimos que esperar a que acabara la frase pues el señor Luis y Mejía no acaba la frase la acaba como que vamos avanzando hay que reconocer que decía que la calidad de imagen era muy buena y hay que reconocérselo ayer fue la primera la única transmisión de este año de CEDN Sportmax que la transmisión que la calidad de imagen fue buena eso en eso tenía razón pero ahí de que me estamos avanzando no me digo usted que estamos avanzando ¿no? porque era la primera la de la semana pasada la de el Moca no si va a una vega fue un desastre pero fue un desastre mayúsculo de transmisión y todo el montón pero de la calidad de imagen no me meto los speakers ni me meto nada de todo eso en la calidad de la imagen y los speakers no tienen la culpa emocionan las tantas emisiones bueno tú las has visto chavien o conozcos y para una buena va y nos habla de avance ahí pasó algo alguien lo llamó y le pidió el favor y lo metió en el barro claro lo metió en el barro porque ya me dirás tú hablar de avances este año mejor no hablar o eso o no te enteras de lo que está pasando y si no te enteras de lo que está pasando que estás tú de presidente del comité olímpico porque recordemos que el fútbol en estos momentos ya en República Dominicana es el deporte más practicado no es el de mayor importancia pero sí el más practicado cuidadito que está cogiendo auge y es la federación que más dinero recibe de todas las que hay en República Dominicana de cualquier deporte y no te enteras de lo que pasa en la federación que más dinero recibe estamos como o estamos desfasados o estamos tapando algo o algo está sucediendo extraño pero claro es que tuvo muy mala sombra ayer tuvo mala suerte poniéndose Twitter el que le pidió el favor se lo podía haber pedido otro día porque a mí eso al final no deja de ocuparme que los altos cargos ministeriales o de comités olímpicos digan estas cosas en el peor momento del fútbol dominicano en el momento de mayor incertidumbre para mí muy preocupante por lo que esconde detrás está claro que es así pero lo hemos comentado en muchas ocasiones no solamente por parte del presidente del comité olímpico sino también por parte del ministerio de deportes y por parte de muchos estamentos de República Dominicana de que hay dirigentes que están al frente de una cartera y no conocen el medio que están defendiendo y ahí está pues ese hecho de este tuit desafortunado yo diría que no desafortunado es que cuando no tienes ni puta idea de lo que estás opinando pues pasa lo que pasa y aquí el caso que se refleja es ese pero bueno ya veremos a ver cómo van producción de ser los hechos a partir de ahora y si se ponen las pilas el señor presidente y empieza a entender un poquito más de fútbol y entonces empieza a apoyar al fútbol de nuestro país vamos a ver quién apoya aquí porque yo creo que ahora estamos en una fase en la que todo el mundo está esperando que venga FIFA y nos resuelva la vida así está claro hasta que no transcurra estas dos o tres semanas o este mes que nos queda para que estos ineptos que tenemos al frente se vayan a la puta calle todo el mundo está expectante para ver qué es lo que sucede y quién se va a poner enfrente de la federación porque aquí no se piense nadie de que se va a hacer pública la sanción de Osir Guzmán y automáticamente va a quedar en el poder o Rubén García o Adalberto Rodríguez o Félix Lederman va a tener que haber ahí una junta transitoria hasta que se convoquen las nuevas elecciones hacia la federación y eso puede tardar bastantes meses porque yo supongo que antes de que se hagan esas elecciones pues se van a tener que limpiar y reajustar toda la infraestructura de asociaciones de asociaciones de futbolistas se va a tener que crear la asociación de técnicos y la asociación de árbitros y bueno una vez que todo esté bien estructurado será cuando tendrá que dar inicio a la campaña electoral y luego evidentemente pues el voto ya para presidente y para su cuenta directiva ¿no? claro aquí la historia está que como que les da por pensar les da por pensar cosas extrañas en lugar de pensar las cabalas de verdad aquí iban pensando que si vamos a colocar a este presidente si vamos a presentar a otro presidente pero que a nadie se le ocurra pensar que el que van a venir aquí y esto durante un tiempo va a estar se va a estar organizando y no precisamente por los elementos que aquí mismo queremos escoger como sustitutos del que acaban de echar que es más de lo mismo está claro entonces resulta que es que pierden el tiempo pierden horas pierden esfuerzos en pensar justo lo que no va a suceder en lugar de intentar hacer cosas y aportar cosas para que cuando venga FIFA diga coño mira este y este y este lo están intentando vamos a ver hacia donde va para poder recalar sobre ellos la responsabilidad de arreglar esto pero no aquí todo lo contrario aquí seguimos pensando tonterías vamos a poner al Edema vamos a poner a este vamos a poner al otro vamos a poner a uno que no nos joda mucho para que así podamos funcionar señores que no que es que se ha reventado nuestro fútbol estos los luchos no entienden que se ha reventado que entre todos han permitido que esto lo reviente porque siempre le echamos la culpa a Felicidad y a Desneos y a Desnubrán somos principales culpables y sobre todo lo que pasa en la federación es otra historia pero de lo que ha pasado en estos cuatro años de la liga los responsables son todos aquellos que han permitido que esto suceda el Edema el principal responsable pero los directivos de los diez clubs de siempre también lo han sido hasta el señor Bauer que se marchó también ha sido responsable también lo es porque participó durante tres marcharse y abandonar el barco no te exime de lo que hayas hecho en las tres primeras temporadas por mucho que te quejaras ni estuvieras solo quejándote pues te quejaste poco o te quejaste mal o no supiste convencer a más gente para que vieran que el camino que Bauer tenía que seguir era el correcto que además era el correcto pero en algo falló Bauer que no convenció a nueve no, de nueve no convenció a ninguno algo falló algo falló entonces el seguir hablando de hipótesis de que si subimos vamos a poner y vamos a dejar y vamos a subir es que esto todo esto son memeces son memeces porque nadie sabemos exactamente que es lo que va a pasar yo si sé una cosa que va a pasar que cuando vengan o si tengan que venir de fuera a poner a orden en todo esto van a salir media docena de elementos a seguirse quejando que si los extranjeros si los españoles son los españolitos y los catalanes los catalansitos y los extranjeros extranjeritos los subizos son suicidos o cuando vengan los suicidos a dirigiros a todos vosotros y a poneros el culo como la bandera de Japón entonces que también no se os va a estar quejando de los que os vienen a organizar entonces vosotros que es lo que queréis a esta media docena que estáis hablando tonterías todo el santo día que los extranjeros que todos criticáis os sigan mandando dinero para que vosotros sigáis viviendo del cuento sin tener que trabajar y sin hacer nada y jodiendo el fútbol de este país eso es lo que vosotros pretendéis hostia pues aparte de vagos sus maleantes esto es lo que sucede que aparte de vagos maleantes no claro normalmente ya cuando se tiene la vagancia en el cuerpo ya el resto de adjetivos que vienen pegados ya van a dos años a la vagancia pero claro es que ahora ahora que se está viendo que al final los únicos que están haciendo cosas por los señores aquí hoy en las redes sociales todo el mundo hablando de Báuger que Báuger no la hacía en Chacón de la Maguana que Báuger la hacía en Argentina señores y jugó en Europa que vino aquí de retirada pasa que claro como que tiene más años que el tabaco vino de retirada hace 30 pero que Báuger no es dominicano que no lo hagáis dominicano que el señor Báuger también es extranjero y es el que vino aquí y os explicó como iba la vaina del fútbol o sea que a este mismo que estáis alabando que yo también lo alabo os recuerdo que es argentino y vino aquí a explicar que la pelota la re rompa y que si la cogemos la tiramos al suelo y la podemos chutar hasta que conseguimos hacer algo y nos lo pasamos bien o sea que dejen ya de arremeter contra los extranjeros porque ustedes no están haciendo nada nada más que estropear todo aquello que los extranjeros hace más de 30 años vinieron aquí a explicarles como la cosa venía que había una norma y que habían las leyes el poder lo único que hacen es cargarse todo aquello que los extranjeros intentan explicarles pero les fascina su dinero les fascina el dinero de los extranjeros mía no porque no tengo y como que soy catalán aunque lo tuviera no me voy a sacar jordi estamos llegando bueno ya hemos llegado al límite del programa 3 y 20 a mí se estrenan las persianas ya y bueno pues si te parece continuamos mañana con el resto de todas las noticias que tengamos en nuestro juego que seguro que serán muchas bueno bueno menos seguramente lo que tendremos es más de lo mismo y y bueno y vamos sabiendo la secuencia que todo que vaya pasando y la reacción y bueno sí habrá jornada recordad yo fui a ver jornada este miércoles juegan todos otra vez ahora ya tenemos jornada miércoles domingo miércoles así que esto se acaba rapidito pues yo le he hecho bendiciones y mañana recuerden todos ustedes que a partir de las 8 que estaremos en esta su sintonía de Somos Fútbol RD Radio Jordi García Xavier Cadazzo Xavier Cadazzo Jordi García venga Jordi pues señores sean buenos no sean fieles y nos escuchamos aquí mañana a las 2 pues así será hasta mañana a las 8 en esta su sintonía bye bye hasta mañana chau 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 chau